muchachos y muchachas miren déjenme les muestro algo de rapidito vamos a poner esta llave que yo hice hace no mucho vamos a poner que lea al transponder y te lo voy a explicar algo ahí está miren esa es la información ahí tiene su chip adentro ok el transponder ahora voy a poner esta muchachos que fue la que está más complicada vamos a poner así voy a poner leer transponder otra vez aquí esa la hice hace poquito y dice que no transponder detecte ya no detectó nada muchachos no hay nada aquí se haya hecho a perder él el chip así que nomás quería que vieran eso ahorita platicamos déjenme hacer otra porque esa ya no le sirve entonces voy a tener que hacer otra ahorita bueno ya que vieron que no responde esa y está así y obviamente con esta no prende la camioneta ya con esta ya no prende es más déjenme les muestro eso de rapidito ok miren con esta aprendemos la camioneta aprende muy bien vamos a quitarla ahora le ponemos la otra ahora vamos a usar esta que es la que originalmente con esta llegó la camioneta y prendía bien y todo la ponemos y miren estoy girando ya no prende perfecto bueno ahorita platicamos muchachos déjenme hacer la otra porque pues esta ya no hay manera ah por cierto otra cosa miren vengan para acá rapidito cuando yo hice el vídeo de esta camioneta yo mostré qué que esta llave no habría o sea no 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 bloqueaba la camioneta ni la habría ni nada en ese vídeo mostré dije mira no no hace nada o sea no no la cierra si hago esto y luego les dije obviamente por consiguiente la que yo estoy haciendo esta pues tampoco va a hacer nada o sea a ver de cuenta que abre y si la quieres cerrar no cierra porque en ese vídeo lo mostré hay problemas aquí con esta chapa y ya lo mostré y que bueno así así bueno no más para que quede como como récord verdad que aquí hay también problemas esto platicamos déjenme hacer la llave muy bien muchachos ya corte la otra llave aquí ya está miren ya la cheque ya gira el switch y eso no más falta programarla a lo que hice fue generar el control aquí por si acaso dice remote control y ya me fui a ford déjenme de así de rápido no más mostrarles son de me metí aquí esto ya lo había mostrado en otra ocasión por efe 150 y aquí fue donde dice 2001 a 2013 ahí lo metí aquí el control y ya lo le pones generar ya lo genera ok no este es 2014 pero ahí me funcionó la vez pasada y ahorita nuevamente así que seguimos nuestro lo demás muy bien ya cuando hice eso que hice aquí aquí después me fui a especial función aquí no hay para generar transponder aquí fue donde me metí me metí aquí 70 83 bits aquí y luego ya seleccioné este ford 80 bits y ya hay una cosa es el control y otra cosa es el transponder aquí se generó el transponder ya lo hizo muy bien ahora la parte que sigue es la siguiente no lo he hecho y lo vamos a estrenar por primera vez aquí me voy a ir donde dice inmodata tool ahí lo voy a poner norteamérica vámonos a ford y esta es una efe 150 dónde estás f series a ver aquí a ver comenzar ejecución no me había tocado hacer esto no se ve que estoy mal aquí déjenme checar eso ok creo que aquí llegamos ya después de que se generó el control se generó el transponder nos vamos a ir mismo programing ok aquí aquí vamos a ponerle for eeuu vamos a ponerle por efe 150 pues nomás dice efe 150 y es vt raptor flipkiss vamos a ponerle flipkiss del 2011 al 2014 le ponemos aquí dice aquí pero lo que queremos hacer nosotros agregar una llave ok ok vamos a ver porque la primera vez que hago esto vamos a enfocarle dice este proceso no borrar las llaves existentes ok ya te dice todas las llaves perdidas o aquí agregar una llave vamos a agregar una llave entonces le ponemos entonces le ponemos y no programming a ver qué nos dice y lo vamos le vamos a poner aquí aquí este proceso no no borra las llaves existentes ok excepte la llave que quiere ser programada entonces quito la que ya traía con la que estaba prendida y vamos a poner esta vamos a ponerla aquí le ponemos la llave hacia on le ponemos ok dice configurando el sistema por favor espere cerca de 10 minutos muy bien así que es lo que vamos a hacer solamente esperar aquí está con la que está prendiendo ahorita y vamos a ver ahora con el quito el max que haga la función también de programarle la llave es como les digo yo no lo había hecho la primera vez que vamos a hacer con este lo hemos hecho con el autofix y m1 lo he hecho con launch también lo he hecho con esos así que una vez lo hice con la interfaz ting jack también con la ting jack también la interfaz con eso lo hice este mismo procedimiento así que bueno déjenme que espere esos 10 minutos y en teoría pues debería de programarla entonces hay que esperar ahorita regresamos según ya le falta poco miren ahorita vamos a ver si realmente funciona con este si lo puede hacer o si no va a tener que sacar el autofix con el autofix el que vio ese vídeo el último vídeo que hice con esta camioneta de esa llave no hizo los 10 minutos hasta a mí me sorprendió les dije a caray ya se lo aventó no más no sé qué cosa hizo y ya no se tardó los 10 minutos así que pues no sé pero una vez con big daddy si tuvo que hacer ese procedimiento 10 minutos 10 minutos y ya después me dejó que aprendiera actualmente llaves ok como que ya mira si fue exitoso número de llaves aprendidas 4 quieres programar la siguiente no vamos a ponerle que no programado completado ok vamos a quitarle a la llave vamos a quitarle a la llave esta precisamente la nueva vamos a poner aquí y ahí prendió muchachos ok perfecto ahí prende con esa ahí va a prender obviamente con la que ya traía ahí prende ok y ya sería el colmo que prenda con esta no pues con esta no prende porque porque ya dice que no detecta transponder nomás ya lo único que me falta es programarle el control ves porque mira este no responde si lo escuchan bueno vamos a programarlo ya saben que son 8 veces primero tenemos que ponerle unlock unlock y luego tenemos que hacer esto 1 2 3 4 5 6 7 8 chaca chaca y luego ya le ponemos así este ya funcionó este ya funcionó nos aseguramos de este otro ok entonces ahora si ahora si ya se terminó de programar aquí está cierra abre la nueva otra vez la que ya traía cierra abre perfecto pues ya nos dimos cuenta muchachos que también con el key tool max de hecho si se puede hacer ves aquí ya nos dimos cuenta que si lo hace y pues ya se dieron cuenta en su base de datos los trae para bastantes aquí está mira todas las marcas en las que se puede hacer entonces cuando se trata de llaves muchas veces pues si este mismo equipo el key tool max puedes hacer aquí está mira mismo programming puedes hacer esta esta función no necesitas otro escáner aparte de este para programar llaves para que quien lo quiera te comprar conseguirlo porque ya me han preguntado y no les había y eso que no les había mostrado esa función ya les he mostrado para leer para ver si como en este caso te llega a ti un una situación donde el carro que te que estás checando no prende pues entonces lo primero que tienes que hacer es esto o sea tendrías que ver si el chip que tiene está funcionando o no ves porque si no funciona pues olvídate ese carro no va a prender mira no se detectó transponder perfecto y para otras cosas acá también esto ya lo he visto ya lo he mostrado detectar la antena si está funcionando aquí en special functions por aquí ya ni me acuerdo ni donde es con eso que casi no lo uso mira dice que trae esta para tpms esta cosa no sé yo casi no lo uso pero por lo visto son muchas cosas son muchas cosas que traen que puedes hacer ese compas RG o Rivera si él se debe de saber porque esto es lo esto es lo mero mero de él ves esta cosa mira para leer memorias y no sé qué aquí está mira y para un flash no sé qué tanto show pero bueno muchachos y muchachas déjenme le paro tantito porque ya vieron que funciona ahora con esta llave viene el momento de la reflexión lo que qué pasó aquí ok perfecto ahorita les platico bueno muchachos ha llegado el momento de reflexión los que nada más les interesó el proceso de cortar la llave ahora con el Keytool Max Pro pues ya se terminó ya se terminó verdad miren que pasó una situación curiosa bueno no curiosa es una situación que muchas veces nos enfrentamos a esta situación porque es bien común de hecho a mí me pasó recientemente subí un video de una una Silverado que me tocó hacerle varias cosas y de repente ya no prendió aquí la camioneta llegó prendiendo conmigo y ahí hice el video le dije mira y hice el video precisamente de eso donde muestro que la marcha ya no funcionó le llegaba señal y todo y la marcha ya no funcionó le tuve que hablar al dueño y explicarle oye pues esta cosa ya no prende se presta para que diga pues que le hiciste porque pues llegó prendiendo si claro que si se presta algo le hiciste pues si ya le dañé la marcha si de esas vamos tristemente aquí pasó algo muy parecido ves de que cuando se fue esta camioneta yo mostré como la llave esta todavía trabajaba o sea la prendí con esta y la prendí con la otra el cliente pues obviamente se la lleva prendiendo con su nueva llave verdad pues esa es la idea y después me platica que ya no quiso con esta otra llave original dijo pues no sé qué pasó dijo ya no prendió dice ya no prendió y lo que me dice no sé si sea coincidencia dice pero pues desde que usted le hizo eso dijo ya no funciona mi llave dijo ya estaba trabajando muy bien y pues chihuahua si es cierto si entiendo la postura del cliente que diga oye pues si mi llave estaba trabajando bien y ahora ya no trabaja qué pasó y ya le expliqué le dije sabe qué es lo que pasa que estas cosas pues llevan adentro un chip le digo y precisamente yo pensé que por eso le estaban haciendo una copia le digo porque para prevenir precisamente lo que pasara eso que ya no fuera a prender que por eso hicieron otra copia y esto es lo que les pasa de repente ya no reconocen el chip yo tengo ya aquí videos también de esto y ya no prenden y así como que miren se presta muchachos aquí va el punto este miren el cliente como me dice es que mi llave trabajaba muy bien perfectamente antes y si ya no más de lo que le hizo ya no trabaja pues si pues yo yo realmente no le hice nada si se dan cuenta ahí está el video yo esto no le hago absolutamente nada a mi lo único que me sirve es para tomarle la aquí para sacarle la copia a esto y hacer la otra fuera de ahí yo esto ni lo tengo que abrir no tengo que hacer absolutamente nada con esta llave ven y en su momento leí la información y me la dio y todo es más intenté clonarla y no me dejó pero después de eso y la troca prendió y todo a lo que voy lo siguiente se presta para pensar chequen chequen nomás si no se presta para esto les hago una llave y yo entendería al cliente ahorita si crean menos yo entiendo perfectamente al cliente yo te hago esta llave te llevas tu camioneta con tus dos llaves resulta que no la usas y ya cuando se te ocurre usarla esta que tú usabas ya no funciona pues como es posible si estaba trabajando entonces se presta para que digas pues algo me le hiciste o sea algo me le hizo el mecánico lo que sea porque ya no trabaja mi llave y yo lo entiendo perfectamente porque ahora viene la parte y ahora que pues otra llave se necesita hacer otra llave y cuánto sale hacer otra llave precisamente esa otra llave no pues sale tanto pues ya aquí pues ni modo pues sale otra y yo si me pongo de parte del cliente que voy a pensar y yo lo entendería completamente créanme que lo entendería que pensaría yo si me pongo de la parte del cliente no pues si ya me vendiste una algo le dices a la otra para ahora comparte la que se sigue no sé si me explico o sea se presta muchachos definitivamente se presta y si llegan a pensar así a mí no me queda de otra más que pues ahora sí que aceptarlo o sea no sé si me explico es en veces es en veces complicado esta parte esta parte es la que está en veces complicada de que híjole mano pasa algo y se conoce de varias personas que hacen tranza sí sí tristemente muchos mecánicos transas que nomás ven cómo sacarle más dinero al cliente entonces ellos el último trabajo que se les hizo fue un trabajo fuerte o sea fue un bastantito que se gastaron y pues te imaginas ahora esto tristemente se presta muchachos a que su amigo el pan algo le hizo esa llave a la otra le echó a perder y pues ahora no les queda más que conseguir otra no sé si me explico ahora chequen esto si yo qué haces una situación así qué haces en una situación por ejemplo yo puedo decir chihuahua o sea qué mala onda qué mala suerte o sea de mi parte pues qué mala suerte o sea no quiero quedar marco en el cliente porque eso eso no es cosa mía o sea yo qué culpa tengo que el chip se haya dañado yo no tengo ninguna culpa no es cosa mía si me quiero ver buena onda como tratar de que bueno pues mire qué crees que puedo hacer pues le hago la llave y no pues sabes que llévatela pues no te va a cobrar nada es que si yo cago eso es creo yo mi punto de vista es que es casi casi como estar aceptando que algo hice mal y me siento culpable y por eso te voy a dar a hacer otra llave no sé si me explico es lo que yo creo verdad que si se me ocurriera hacer algo así sabes que no pues ni modo te voy a hacer otra llave y llévatela y sorry no sé qué pasó con la tuya siento que si hago eso estoy como yo mismo echándome la culpa o como reconociendo que algo hice mal no me salió y ahora estoy tratando de no sé si me explico estoy tratando de enmendar lo mal que hice dándote otra llave y ahí pues yo solo me estoy echando la suga al cuello y no sé si me explico entonces por tal cosa yo no voy a hacer eso o sea sorry pues Dios no es mi culpa que se haya dañado la llave yo tengo que cobrar nuevamente mi servicio o sea lo que es la llave la cortada la programada todo pues tengo que cobrar el servicio no sé si me explico muchachos ya ven en el video un video que subí de que con un cliente que quedamos una cosa y luego me salió con otra y alguien decía no me dio que tú le hubiera quitado su parte la parte le hubiera puesto la de ella que se le lleve que no se quede o sea todos tomamos reacciones diferentes a este y es complicado es complicado al final del día es complicado porque cuál decisión es la correcta no sé muchachos no sé cuál sea yo aquí siento como les digo que si si yo regalo la llave y mi trabajo es estar reconociendo que yo hice algo mal siendo que yo estoy consciente que no tiene nada que ver con lo que yo hice al igual que esa vez con la silberada no tenemos nada que ver con lo que yo hice que el hecho que la marcha ya no trabajara entonces yo no puedo no sé si me explico o sea entregar el trabajo así nomás ahora como les digo se presta para que el cliente ya de aquí en adelante le entre desconfianza pues sí definitivamente estoy completamente de acuerdo ves que por algo así le dé desconfianza y diga no ya no se lo quiero llevar ese mecánico ves yo lo entendería créanme yo lo entendería y no pasa nada ves yo lo entendería perfectamente si si quedan dudas si hay desconfianza y deciden ya no traer sus carros adelante ves yo yo los entiendo ¿por qué? porque yo yo soy de la idea que la relación mecánico cliente tiene que ser 100% confianza donde se pierda la confianza de un lado o del otro ya no tiene caso muchachos yo así lo veo ves si el si el cliente ya le perdió la confianza al mecánico ya como que duda de él mira yo creo que no le conviene a él ya llevarlo con ese mecánico ni al mecánico que se lo lleven tampoco porque va a existir siempre esa pequeña tensión ahí de que me estarás diciendo la verdad o no entonces yo mi opinión es esa sabes que tú como cliente donde ya algo no te cuadre no te pinte aun cuando no estés en lo correcto chequen lo que le voy a decir aun cuando no estés en lo correcto ves del mecánico que tú crees que te hizo transa en algo pero no ya es cierto él hizo sus cosas bien pero si ya tienes esa duda y esa espinita clavada yo creo que ya mejor búscale por otro lado como cliente sabes que ya mejor búscale porque siempre vas a tener la duda ahí de que si me lo hizo no me lo hizo bien fue su culpa no fue su culpa va a estar esa duda entonces si no logra superar eso y creerle realmente al mecánico no sé de qué pues yo no tengo nada que ver con eso ah bueno pues no está bueno fue casualidad ves si no logra superar eso siento que sí es mejor sabes que cada quien por su lado ves o sea el cliente que busca otro mecánico y el mecánico pues que le lleguen clientes porque al fin y al cabo siempre van a seguir llegando clientes ves a los mecánicos y también los clientes siempre tienen la posibilidad de buscar hay demasiados mecánicos pueden buscar con alguien más así que bueno nomás era compartirles esto no estoy diciendo que sea el caso aquí verdad con estos clientes o sea yo para mí es muy buen cliente pero se presta es como les digo se presta nuevamente a que pues sí o sea que le hiciste no le hice nada no le hice nada así que bueno nomás es eso muchachos que desgraciadamente créanme desgraciadamente nos enfrentamos a estas situaciones tanto los clientes como los mecánicos ves tristemente malos entendidos en ocasiones y no por culpa ni de uno ni del otro simple y sencillamente culpa del carro que se le ocurrió fallar hacer cosas cuando no tenía que haberlas hecho o sea falló justo estando contigo de algo que no hacía ves ya no prendió cuando estaba contigo se lo llevaron y se le cayó una pieza que nada que ver con lo que tú hiciste cosas así ves y y ahora sí como les digo ni culpa del del mecánico ni del cliente pero son cosas que pasan así que bueno fue un pequeño minuto de reflexión a lo que nos enfrentamos cada día y pues no queda más que seguir adelante ves todos tanto los mecánicos como los clientes hay que seguir adelante con lo que venga no se diga más muchachos ya pasaron varios días andaba bien serio el pari de ese día lo vas pensando ah no déjenme les digo una cosa les quiero aclarar que no hubo ningún problema con el cliente ves esta ya es otra camioneta si se dan cuenta esta ya es otra Ford ya saben que a mí me encantan me encantan y ellas me persiguen me adoran las Ford así que tenemos otra aquí ah no les digo que todo bien o sea con el cliente todo bien nomás que sí como les dije se apresta para para malos entendidos y lo de me estaba podido pensar no sabes que estuvo bien con él no hubo ningún problema porque pues no me echó a la policía no me echó a la policía oigan hace tiempo vi un video del camarada Rivera del compa Rivera oye y le mandaron a la policía es lo que les digo o sea le mandaron a la policía al que haya visto ese video él fue a hacerle uno de estos a una Ford Ranger o Mazda no sé qué le tuvo que metan a dar quebrarle todo esto para tratar de ponerle un switch y ya cuando llegó ahí pues o sea cuando quitó todo el relajo este y ya nomás era de poner el switch resulta que el que llevaba no era el compatible para esa camioneta y el que necesitaba la camioneta era más caro que el que él llevaba y pues habló con el dueño le digo oye no es que no puedo porque este no es el que lleva el que lleva es este pues se le enojó el dueño y pues si me entienden no 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 pues ahora ponle el que debe de ser por el mismo precio y él dice es que no puedo hacer eso o sea yo te lo pongo pero el precio va a cambiar verdad porque es más caro el que debe de llevar tu camioneta no es este que yo ya traía total que se le enojó el cliente y eso y el compa Rivera le dijo bueno pues mira si no nos vamos a poner de acuerdo pues ni modo ya te regalo mi trabajo lo más difícil ya lo había hecho que era taladrar todo eso y sacar el switch viejo dijo pues ya ni moda si no no estás de acuerdo pues ya no puedo hacer nada se fue el compa a su negocio y dice que le cayó la policía le mandó la policía a la persona esa ves porque quería que le pusiera el de este con el precio que habían quedado es como les digo o sea malos entendidos así que yo aquí con esta camioneta pues no me mandaron la policía así que está todo bien está todo bien no 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 es muy bien cliente el compa de la camioneta esa de la llave de hecho en un video que se ve todo rojo aquí y que también le hice una llave y que estaba estaba tirando culen los que recuerdan ese video y que estaba temblando esa camioneta es de él también entonces como le digo estamos bien estamos bien nada más que recordemos de eso del compa Rivera dije no pues no hay problema porque a mí no me mandó la policía por lo de la llave muchachos y muchachas bueno así está el show les diré muchas gracias por estarme acompañando en cada una de mis palina aventura a su amigo el pan y se despide y les dice bueno bye bye bye